Ahora vamos con la información deportiva, los boxeadores tulueños se preparan para el evento que se realizará en el establecimiento comercial de la ciudad a cargo de Dani Santiago el próximo 30 de marzo. Los participantes cuentan sobre sus virtudes a la hora de combatir y también su perfil de boxeadores. Soy boxeador de derecho, esta es mi primera pelea profesional que se realizará en Carabas. Yo soy un boxeador de peso pluma, me caracterizo por pelear a media y a larga distancia y ser contragolpeador y de brazo rápido. Pertenezco a Ignacio de boxeo y más y voy a pelear el 30 de marzo en Carabas, voy a dar una buena representación con mi compañero y mi primera pelea profesional. Su profesor Dani Santiago cada día y en cada entrenamiento les enseña algo nuevo. He aprendido muchas cosas, más que todo la disciplina, el respeto y... He aprendido muchas cosas, aparte de boxear, él me ha enseñado muchas cosas de la vida y ha sido un gran ejemplo para mí, que él sea mi entrenador. Aquí en boxeo y más, ha practicado muchas cosas, me han enseñado nuevas, boxeo profesional como era Mateo y ahora ya estoy con el profesor Dani y me está enseñando muchas cosas de boxeo profesional. Según los boxeadores, esta es una oportunidad para mostrarse y que se les abran puertas en otros países para combatir.